Bueno, pues nada, bienvenidos a una de nuestras sesiones prepartido y pospartido, porque hemos jugado dos partidos ya de la primera ronda de la Champions, afortunadamente los dos primeros, y estamos pendientes del partido de mañana, por eso digo que es post y pre. En estas sesiones lo que procuramos es, lo más rápidamente posible, volver a una casi normalidad del jugador, digo casi porque es prácticamente imposible que estén al cien por cien. Son tres partidos en casi cuatro días. Con lo cual, ellos van pasando por la habitación, utilizando nuestras técnicas y el aparataje que podemos hacer que viaje. Y bueno, ahora por ejemplo tenemos a Humberto con la máquina de frío y con presión, recuperando un gemelo. Benny, que está descargando a nuestro capitán, un productor. Y Gadella, que desafortunadamente en el primer partido tuvo, aparece una lesión muscular que confirmaremos en la clínica centro el lunes. Y bueno, estamos haciendo un pequeño empiedema para ir preparándolo para la recuperación en Madrid. Os cuento un poco también que más cosas hay. Bueno, dependiente de todo este maletín, que quien lo supervisa y quien manda que tomemos es nuestro médico, el doctor Ibáñez, que ha pasado por aquí hace un rato, ya ha visto y ha preparado toda la sesión. El defibrilador, que siempre viaja con nosotros. Nuestras dos camillas, que hemos conseguido, no es nada fácil poder hacerse con ellas cuando viajamos. Y los chicos que son fundamentales, claro, porque sin ellos sería imposible. Gracias por ver el video.